Esta zona precisamente al fondo aquí donde el Loro está animando es la zona donde aparentemente tuve fotografiado en lo que podía tratarse de un vender y voy a compartir la imagen en la página de festivo panamal con el vestidor de Eduardo Porto y eso es como más de esta zona, misteriosa ahorita de hecho voy a dejar grabando y dejarse alguna posible psicofonía y dejarse alguna psicofonía lo compartiré con ustedes y también voy a tomar buenas fotografías para ver si nuevamente necesitamos lo que son esferas minosas o la cualidad de un ser extraño o un pufilerón pero como también mencionaba, en estos lugares también existen las creencias de las frijas de hecho ya en la comunidad hay una parte conocida como la piedora es una de las fiebras donde han visto esferas rojas en la noche de final temporada del año y piensan que se tratan posiblemente de frijas aquí les está apareciendo esta investigación para festivos paranormales desde Chiapas esperaremos cantar psicofonía esperaremos cantar mucha presencia en este lugar tan misterioso y tan animático de uno de los tijestones del Chiapas y de uno de los impones de Chiapas y de uno de los japones de Chiapas y de los galvías de Chiapas y directions después la monta entre Bolsa